buenas tardes buenas tardes a todos muchísimas gracias por estar en esta conferencia de mautic y en este track en español es un verdadero placer poder estar otra vez con todos ustedes es una alegría poder compartir este rato de nuevo y haber conseguido nuevamente un track en español para para la conferencia global de mautic éramos tres personas éramos tres personas que con la que con lo que formamos el track inicial pero tuvimos la suerte de poder conseguir una cuarta persona que se presentó para hablar en el evento y esa persona es santiago fernández sapelli santiago es el director de orange attitude es uruguayo igual que yo por lo tanto mes es un verdadero placer poder presentarlo aquí y voy a hacer lo posible por traerlo al escenario si soy capaz vamos a ver si consigo traer a fernando y a perdón a santiago a ver santiago si puedes prender cámara y hola cómo están buenas tardes qué tal bienvenido santiago muchas gracias julio no no está bienvenido sí sí la verdad que sí además aquí entre dos compatriotas y este cuando escuché que santiago fernández sapelli de uruguay y hablar de mautic dije no puede ser no puede ser se está haciendo realidad a este sueño así que bueno me parece genial yo lo que voy a hacer ahora es cederte el testigo a ti para que nos ilumines a todos con una excelente presentación que tiene un nombre extraordinario así que los dejo con santiago y muchísima suerte nos vemos un poquito más tarde adiós gracias julio gracias por la presentación realmente es un placer estar aquí compartir con la comunidad como decía julio mi nombre es santiago franza peli tengo una agencia desde hace 20 años orange attitude consultant digital agency y realmente conocí a mautic hace ocho años en la versión 1.2.1 realmente cuando conocí la herramienta no podía creer que existiera una herramienta tan buena y open source realmente fue como a buena primera vista porque no 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 podía creer que existiera eso y obviamente que empecé a incorporarla empecé a verla y realmente me di cuenta del potencial que tenía como decía hace ocho años una versión muy incipiente una versión con muchos bugs con muchas cosas por desarrollar pero aún así ya era muy potente y logré ver la capacidad que tenía de desarrollar trabajos y cosas muy interesantes entonces empecé a utilizarla empecé a probar con un cliente y me di cuenta que realmente iba a ser el futuro yo puedo decir hoy en día de que mautic sin ser un cliché mautic realmente a mí me cambió la vida en el sentido de redefinir todo mi negocio entre definir que iba a ser una agencia especial especializada en todo que es marketing automation y marketing digital pero con un gran componente de marketing automation y realmente creo que no me he equivocado en la comunidad ha crecido muchísimo desde esa época la herramienta ha crecido que es un disparate y realmente tenemos un potencial que creo que no le estamos sacando realmente todo el jugo que puede entregar esta herramienta por eso digo es un honor ser parte de esta comunidad una hermosa comunidad que ha crecido que ha hecho mautic lo que es hoy y es un honor también poder hablar en esta conferencia global de mautic 2023 y poder obviamente compartir un poco de todo este conocimiento que que me apasiona y que bueno quiero compartir con ustedes no se trata de una charla técnica se trata de una charla abierta flexible dinámica donde voy a plantear un poco algunos ejemplos algunos casos justamente para buscar disparar ideas no acá no nadie tiene la panacea nadie es experto en nada entiendo yo lo que buscamos aquí justamente es compartir conocimiento disparar ideas y obviamente que después generar discusiones y ver cómo podemos crecer y hacer mejores este campañas para nuestros clientes así que bueno comencemos comparto pantalla por aquí un segundito bien como decía como decía julio en la ponencia le llamé cómo hacer que sea tu negocio con mautic una herramienta para gobernarlos a todos y esto tiene un porqué hoy en día hay muchísimas herramientas que tenemos que aplicar en campañas digitales no hay una herramienta que haga todo eso creo que es algo que es lógico y está bien que sea así contamos con muchísimas herramientas pero necesitamos poder integrarlos para que puedan trabajar correctamente y creo que mautic debería ser estoy convencido no debería estoy convencido que es la herramienta que debe centralizar todo esto de las herramientas digitales para lo que son el diseñamiento de las campañas bueno entonces partiendo un poquito por ahí quiero ir un poquito a temas un poquito más teóricos y después ya vamos a ver un poquito los casos parte como marketers parte de la dificultad que nos encontramos cuando realizamos campañas para clientes es poder entender el famoso buyer journey de los usuarios no de los prospectos en qué fase está cada cada usuario todos entendemos que tenemos diferentes fases de ventas que una venta no es muy impulsiva en muchos casos que tenemos diferentes fases que hay un viaje de cliente o un buyer journey y es complejo saber en qué fase está cada cliente en qué fase está cada prospecto y hay muchos puntos de contacto puede haber puntos de contacto offline puntos de contactos online entonces realmente se hace difícil a nivel de marketing poder identificar específicamente en qué fase en qué punto está cada uno de estos aspectos y es ahí donde herramientas como mautic vienen a salvarnos el pellejo como diríamos por acá bien entonces teniendo claro el con estas herramientas podemos empezar a diseñar un funnel de ventas podemos empezar a diseñar un buyer journey pero lo más importante podemos empezar a entender exactamente en qué fase o en qué fase del embudo está cada uno de los prospectos todos sabemos que para generar cualquier tipo de venta estamos pasar por estos cuatro fases identificar al usuario en la red conectar bien explorar entender si son realmente compatibles para generar esa venta y luego obviamente orientar para generar esa venta y todo eso es muy difícil hacerlo sin herramientas como decía recién que nos permitan hacer un buen tracking un buen trackeo de todo lo que estamos queriendo desarrollar entonces por eso yo entiendo que es fundamental herramientas como estas para implementar campañas de marketing digital bueno entonces porque mautic debería ser el centro de las campañas digitales porque porque justamente mautic una de las grandes ventajas que tiene a mi entender es que es una herramienta que se puede integrar con casi cualquier otra herramienta que haya de mercado y eso lo convierte en un en una herramienta central en todo lo que vayamos a desarrollar mautic perfectamente se integra con se puede integrar con con ii se puede integrar con un crm se puede integrar con ecommerce se puede integrar con datos o con dashboards ya sea power bi tablo looker se puede integrar con chatbots hasta se puede integrar con aplicaciones móviles realmente mautic se puede integrar casi con cualquier herramienta vía apis de hecho luis sudardo olivera hoy el colega de brasil más adelante en esta conferencia nos va a estar hablando también de cómo integrarlo vía apis casi con cualquier tipo de aplicación y eso es lo que hace mautic es una pieza fundamental en este ecosistema mautic debería ser el centro de cualquier campaña digital por su capacidad de integración y por su capacidad de procesamiento de datos y disparar eventos en base a diferentes acciones que vayamos a establecer hoy en la charla de hoy quiero justamente empezar a explorar tres tres tipos de ejemplos bien para justamente como decía recién ver en qué casos se puede integrar máutico estas herramientas porque debería ser el centro del ecosistema digital y obviamente disparar ideas y profundizar en algunos en algunos puntos el primer el primer ejemplo que quiero mostrar es una campaña que desarrollamos para un cliente que que después vamos a profundizar más adelante esta misma ponencia pero se trata de cómo capturar lives a partir de linkedin bien y cómo hacerles un seguimiento con mautic en forma exhaustiva bien para justamente generar resultados reales que es el que buscamos para todos nuestros clientes en este caso lo que estamos haciendo aquí son diferentes herramientas como hablamos recién estamos usando linkedin algún bot en linkedin herramientas para integrar linkedin con mautic acá estamos usando zapier o make bien podrían ser algunas otras que hay también por el mercado y obviamente todo eso integrado con mautic que va a ser quien reciba la información y que ejecute las acciones a realizar bien en este caso entonces estamos bueno como les decía es una es una campaña exclusivamente para capturar prospectos desde linkedin bien y hacer un seguimiento uno a uno de esos prospectos vía vía mautic donde buscamos lo que buscamos aquí es poder entender y convertir mejor a esos aspectos entonces básicamente ahora lo que tenemos tenemos es bueno tenemos una segmentación de contactos en linkedin hacemos una segmentación clásica de contactos tenemos un bot bien tenemos una segmentación tenemos al usuario que queremos llegar a que queremos poder vender ofrecer nuestros servicios y con un pequeño bot lo que vamos haciendo es conectando en primer nivel con ellos al conectar en primer nivel podemos extraer datos de contacto bien esos datos se los mandamos a mautic y mautic comienza a disparar una secuencia de mails bien donde le vamos entregando información relativa a cada uno de estos contactos y vamos justamente midiendo un poquito el interés que tienen ellos en todo esto que estamos haciendo entonces por ejemplo capturamos un dato y luego enviamos un correo cada vez que capturamos un prospecto de linkedin obviamente que en mautic montamos una ficha de usuario pero también a medida que van abriendo los correos vamos haciendo un famoso lead scoring y para mí el lead scoring es algo que es sustancial y clave en cualquier campaña digital bien lo que hablamos hoy yo tengo que poder saber en qué tipo de funnel me encuentro en qué fase del funnel se encuentra cada uno de esos prospectos entonces lo que buscamos generar aquí bien es empezar a hacer un new scoring en base al comportamiento de esos esos usuarios por ejemplo cada vez que abre cada vez que el prospecto abre un correo le sumamos cinco puntos si descargó el pdf que está junto a ese mail descarga otro suma otros cinco puntos si visita la página a partir del mail la página corporativa suma puntos y de esa manera vamos pudiendo sumar puntos y empezar a identificar aquellos prospectos que tienen un puntaje más más grande de resto y obviamente entender que son contactos calificados mql es marketing qualified leads bien y sobre eso obviamente podemos comenzar a interactuar o a ejecutar tareas capaces ya físicas no un llamado un contacto un webinar o una solicitud de reunión para generar una venta el segundo ejemplo que quiero hablarles es cómo integrar chatbots con mautic no vamos a ver nada técnico nuevamente pero sí quiero poder mostrarles las capacidades o el potencial que tiene este tipo de integración para este caso sabemos en una herramienta de chatbot o formularios conversacionales hay mucha gente que a formularios conversacionales como typeform por ejemplo le llaman chatbots ahí prefieren poquito pero en realidad que buscamos es a partir de esos formularios conversacionales o esos chatbots integrarlos vía obviamente otros conectores con mautic y ver el potencial que realmente tenemos para hacer las ventajas que tiene un chatbot o un formulario conversacional versus un formulario tradicional es que en base a las respuestas que estamos teniendo de los prospectos o los usuarios podemos hacer otro tipo de preguntas es decir podemos tener árboles o flujos de preguntas en base a las respuestas que nos va dando cada cada usuario aquí por ejemplo bueno si acá me pone que sí disparó una respuesta si me pone que no le envío a otras preguntas entonces nos nos facilita recabar más información más relevante bien sin tener que caer en en un formulario clásico que nadie quiere completar etcétera en nuestra experiencia como digo llevamos 20 años en los últimos cinco años estamos usando chatbots o como funularios conversacionales el usar un chatbot o un formulario conversacional aumenta hasta un 30% las conversiones de cualquier tipo de formulario bien entonces pero cómo integramos esto con mautic bueno aquí veamos un ejemplo en este caso tenemos un cliente bien veamos a si puedo presentar la pantalla ahí está tenemos un cliente bien vamos a refrescar esto es un barrio privado bien es un proyecto de real estate es un barrio privado donde cuando yo llego bien se me dispara un chatbot donde me da la bienvenida bienvenida carlota barrio privado etcétera bla 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 y donde me da algunas opciones de interacción una de ellas es por ejemplo quiere obtener más información bien la medida que voy interactuando el chatbot lo que va haciendo acá es déjenme que comparto pantalla a ver cómo puedo hacer déjenme un segundito compartir pantalla porque estoy presentando acá pantalla completa ahora sí bien excelente les decía una vez que yo llego al sitio el chatbot comienza a interactuar me saluda me da la bienvenida y me hacen la pregunta en qué puedo ayudarte bueno supongamos que quiero obtener más información entonces el chatbot a partir de esta pregunta me empieza a hacer las preguntas necesarias para poder brindarme esa información por supuesto que una de las primeras cosas que me pregunta es cómo me llamo bien cómo es mi apellido cuál es mi email o mi celular obviamente y cuál es mi email en este caso bien y por último lo que me está preguntando es por dónde quiere recibir información si quiere recibir un whatsapp o si quiere recibir la información por mail bien todos estos datos automáticamente ya quedan registrados bien ya quedan registrados en en una ficha de mautic en una ficha de usuario de mautic es decir logramos integrar el chatbot los datos que nos fue entregando el usuario con la ficha de mautic y obviamente que si después ese usuario decide que le mande los datos por whatsapp bien podemos tener una campaña donde desde mautic se dispare whatsapp con más información en ese contacto de hecho julio más adelante esta conferencia nos va a explicar justamente de cómo poder enviar whatsapp a través de mautic y justamente es acá donde creo que está el potencial no de cómo vamos integrando diferentes herramientas integramos un chatbot y integramos whatsapp y vía mautic por otro lado otra de las grandes capacidades que tiene los chatbots con mautic es utilizar información del usuario que ya tenemos recabado bien en cada fase de interacción del chatbot el chatbot puede integrarse con mautic pedir la información sobre el usuario y utilizarla para interactuar con el usuario bien supongamos que ese usuario vuelve al sitio web bien vuelve al sitio web después de un tiempo vamos a la segunda acá es un ejemplo bien y en realidad acá ya me saluda por mi nombre hola santiago qué bueno verte por aquí de nuevo ahora cómo sabe mi nombre acá lo que estamos haciendo por detrás lo que sucede por detrás es estamos capturando el aire de usuario que es la cookie que es de mautic de mtc bien se le enviamos a mautic se le enviamos a mautic mautic nos da la información de su usuario y esa información que tenemos en esa ficha de usuario la utilizamos para interactuar con el formulario aquí por ejemplo estamos hablando del campo first name y si estamos pasando al chatbot para que cuando me salude me salude con mi nombre hola santiago cómo estás qué bueno verte por aquí y ese tipo de información después podríamos seguir utilizando para seguir interactuando en diferentes fases de el chatbot acá me preguntaba por ejemplo si tengo dudas de por qué mudarme bien y acá nace una pregunta abierta y esta pregunta abierta me pregunta aquí me está preguntando bueno que es lo que valora un barrio privado la paz la tranquilidad bien y acaba interactuando y estos datos pueden quedar guardados en la ficha de usuario de mautic entonces es una manera muy interesante de cómo integrar mautic a las herramientas a un chatbot por ejemplo y cómo pueden ser para recabar datos o cómo se pueden utilizar también para para interactuar con el usuario en base de datos ya tenemos desde mautic esto puede ser realmente algo muy interesante porque genera mucha empatía con los usuarios bueno por último quiero mostrarles un ejemplo bastante más complejo voy a ir más despacio en este caso bien donde estamos haciendo una campaña donde estamos integrando muchas herramientas pero siempre usando mautic como centro del ecosistema como hub de toda esa campaña digital por eso la la nombre de la conferencia de una herramienta para controlarlas a todas realmente creo que es así y que funciona muy bien bueno vamos a ir paso a paso en este caso tenemos un cliente que se llamaba k2b tools bien k2b es una empresa que brindas que brindas que brinda rps desarrolla rps para empresas para empresas y implementa estos rps esta empresa es una empresa que tiene dos públicos objetivos por un lado desarrolla rps para gobiernos y por otro lado desarrolla rps para empresas financieras bien para instituciones bancarias crediticias etcétera estamos hablando de un software que tal vez ronde los 100.000 o cientos de miles o hasta veces un millón de dólares la implementación de esos rps es decir tiene un público objetivo muy acotado muy específico bien gobiernos o instituciones financieras entonces el cliente bueno cuando entramos a la página de k2b lo primero que vemos es bueno la empresa acá vemos un poco los servicios de los dos tipos de productos tenemos una imagen genérica bien te ayudamos a llegar más lejos un buen giro header tenemos las dos soluciones k2b enterprise k2b gov de gobierno obviamente bien pero el cliente nos decía bueno santiago yo tengo que lograr hacer una campaña para capturar a el interés de los cios o los directores generales o directores financieros de cso de empresas de argentina paraguay perú y bolivia por ejemplo no entonces ellos querían llegar a los cios de empresas de financieras de este tipo de empresas que podríamos hacer hacer la campaña en google adwords generar prospectos generar un formulario en la landing page y esperar a que se generan esos contactos ahora como es tan de nicho es muy difícil lograr buenos objetivos con lo cual decidimos ir directamente a linkedin donde probablemente muchos de esos cios ya tengan sus perfiles ya tengan actualizados y podamos tener un contacto mucho más directo ser más asertivos en la estrategia de capturar prospectos entonces para eso montamos una buena estrategia bien donde primero que nada lo que hacemos es vamos a linkedin y segmentamos vía los filtros que nos permitas el linkedin a este tipo de prospectos bien y acá estamos viendo bueno porque que linkedin por ejemplo me arrojó que en ese segmento en esos países con esos cargos tengo tres mil cien personas bien que coinciden con la segmentación que hicimos es decir tenemos tres mil cien links potenciales para este cliente ok entonces con esta información lo que hacemos es automáticamente vía scrapping bien no quiero entrar en temas en temas técnicos pero si se los quiero poder explicar exportamos esa lista se la enviamos a mautic mautic la valida contra el crm bien del cliente y se pregunta este contacto ya está en el crm porque no queremos contactar personas que ya ya está en un proceso avanzado de venta de este producto entonces lo primero que vamos a hacer de esos tres mil cien cuáles ya están dentro del crm de clientes para no volver a contactarlos en frío ok si no están en el crm bueno ahí automáticamente le avisa al chatbot que tenemos en linkedin bien al bot donde ese bot lo que hace es solicitarle una conexión de primer nivel a el contacto y si el contacto acepta esa conexión de primer nivel bien una vez que tenemos una conexión de primer nivel en linkedin nos permite extraer el mail de esa persona bien entonces una vez que esa persona me acepta bien se dispara desde el bot otro mensaje que dice por ejemplo eh Santiago muchas gracias por agregarme a tu red de contactos eh soy fulano metal eh gerente comercial de K2B mi empresa de desarrollo de RPs y creo que pueden ser muy interesantes para tu empresa te voy a enviar un correo con más información para ver si le encontrás valor y poder agendar una videollamada bien automáticamente después de ese mensaje el sistema extrae toda la información de ese lead de linkedin bien acá tenemos un ejemplo por ejemplo tomaría el nombre de apellido el cargo bien nombre de apellido el cargo bien nombre de apellido el cargo incluso obtenemos el about as o el acerca de y toda esa información se la mandamos a bautica bien donde generamos una ficha de usuario bien donde estamos generando esa ficha de usuario bien donde estamos generando esa ficha de usuario pero lo más interesante también es que esa misma información se la estamos enviando a ChatGPT ¿por qué? queremos que ChatGPT nos redacte un párrafo específicamente un párrafo ¿bien? de por qué ese RP es fundamental para esta empresa ¿bien? entonces vía API ¿bien? le enviamos este prompt a ChatGPT es el gerente de ventas de ChatGPT es una empresa que se dedica a desarrollar e implementar RPs únicamente redacta un párrafo donde explique por qué el RP podría ayudar el negocio de este lead para el párrafo debe estar en español no necesitas presentarte ni saludar y aquí le damos información para que pueda redactar ese párrafo ¿no? le estamos dando el cargo de la persona el cargo de lead y le estamos dando el acerca de ¿bien? todo ese acerca de de LinkedIn se le estamos dando a ChatGPT ChatGPT nos pasa nos devuelve ese párrafo redactado que es un párrafo específico para este contacto en base a su about asu o en base a su acerca de LinkedIn bien y esa información se la mandamos a Mautic nuevamente Mautic sigue siendo el centro de toda esta estrategia digital ok ¿qué hace Mautic? genera la ficha del usuario ¿bien? guarda toda esta información y ya tenemos un lead generado en nuestra plataforma en Mautic ¿qué pasa a continuación? lo agregamos a un segmento por supuesto ese contacto se agrega a un segmento y es automáticamente queda etiquetado como lead ¿bien? en la fase stage de Mautic le agregamos la etiqueta de lead asimismo le agregamos un tag que sea sector financiero para poder identificar después de dónde está llegando cada uno de esos prospectos y por consiguiente le enviamos el mail que le permitimos enviar desde el LinkedIn ¿bien? entonces ahí fue que prometimos enviar ese mail ese mail podría tener algo similar a esto ¿bien? acá tenemos un ejemplo de lo que podría ser ese mail tenemos unos cuantos párrafos ¿bien? pero estos primeros párrafos están redactados por nosotros previamente ¿bien? estos párrafos ya los redactamos nosotros con mucho pienso con mucha cabeza comercial ¿bien? donde básicamente nos presentamos presentamos a la empresa ¿bien? y finalmente tenemos un párrafo intermedio y un párrafo final el párrafo final es un párrafo de cierre donde solicitamos tener un meet, una reunión ¿bien? para explorar trabajos en conjuntos pero aquí lo interesante es que estamos haciendo un mail dinámico este mail no es un mail estático como yo les dije tenemos unos primeros párrafos redactados por nosotros el último párrafo redactado por nosotros pero el párrafo del medio ¿bien? el que está ahora en verde es un párrafo dinámico es decir, va a variar en base a cada uno de los contactos al que estemos enviando ¿y qué tiene ese párrafo? en ese párrafo colocamos el párrafo que nos redactó ChatGPT es decir, vamos a estar enviando a cada uno de nuestros espectros que capturamos de LinkedIn un mail con dos párrafos, con tres párrafos redactados por nosotros y con un párrafo dinámico específicamente ¿bien? generado para venderle RP a ese contacto en base a su experiencia de bautas de LinkedIn estamos integrando mails dinámicos, contenido dinámico para mails con Mautic estamos integrando GPT, estamos integrando LinkedIn para hacer la captura de sus efectos y realmente entregar un primer mail que realmente es un mail muy vendedor ok, ¿cómo sigue la campaña? obviamente analizamos si abrió o no abrió el correo si abrió el correo le sumamos unos 5 puntos y si abrió el correo nos preguntamos si descargó el PDF asociado del brochure de la compañía si abrió el PDF le sumamos 10 puntos si no abrió ese correo, a los 5 días le podría cambiar el asunto al mail y enviarlo nuevamente Santiago, ¿tuviste la oportunidad de ver el mail que te mandé la semana pasada? ¿bien? y nuevamente entregamos ese mail y hacemos los condicionales correspondientes para evaluar el puntaje de ese producto ¿cómo sigue la campaña? acá lo que buscamos es analizar si este usuario abrió el correo y si demostró interés entonces, la pregunta que nos hacemos a continuación es si esta persona volvió o visitó el website de K2B en un lapso de 10 días ¿bien? es decir, ¿este lead visitó la web de K2B en 10 días siguientes? si no visitó el sitio, lo que hacemos es le enviamos los datos de ese lead a LinkedIn, a Google AdWords o a Meta ¿bien? para hacer una campaña de remarketing ¿no se interesó? bueno, si no se interesó creemos que ese lead por lo menos vea publicidad de K2B en diferentes redes ¿bien? específicamente con un público bien segmentado en el caso de que Jay haya entrado al sitio lo que va a suceder es, el sistema le va a asignar 5 puntos extra por visitar la web, pero también le va a mostrar contenido dinámico dentro del sitio y esto lo hacemos con Mautic ¿bien? entonces, esta era la página original del cliente aquí vemos cómo poder ayudar acá vemos de vuelta, esta es la página original, te ayudamos a llegar más lejos ¿bien? podemos aquí ver todo esto acá tenemos los productos el K2B Enterprise y el K2B Gov esta es la página original, pero ¿qué ve el cliente cuando llega por segunda vez? lo que ve es esta página a continuación ¿bien? está viendo esta página en esta página estamos cambiando de imagen de fondo ya mostrando temas más estadísticos, más económicos pero lo más interesante, estamos mostrando un caso de éxito un caso de éxito del sector financiero un banco más conectado, dinámico y eficiente ver caso de éxito ¿y qué nos preguntamos? bueno, lo que nos preguntamos aquí es por ejemplo nos preguntamos si este lead vio realmente si este lead llegó a ver el caso de éxito y si vio el caso de éxito ¿bien? si llegó a ver el caso de éxito lo que hacemos es le asignamos puntaje ¿bien? le sumamos otros 15 puntos ahora, no me quedo solo con que vio el caso de éxito quiero saber realmente cuánto tiempo vio de ese video y si vio más de 4 minutos le sumamos 15 puntos ¿bien? entonces entendemos que si vio más de 4 minutos le sumamos 15 puntos ya ese lead pasa a ser un MQL pasa a ser un lead calificado ¿bien? para una potencial venta en ese caso y recién en ese caso es cuando enviamos el contacto ¿bien? a al CRM del cliente recién en ese momento disparamos el CRM del cliente disparamos ese contacto para que el cliente pueda evaluarlo pueda analizarlo y pueda contactarlo en forma directa pero no nos quedamos ahí el usuario teóricamente sigue en el sitio vio los 4 minutos de video vio los 4 minutos de video es el caso de éxito entonces si pasan los 4 minutos automáticamente ¿bien? el Mautic va a lanzar un focus ¿bien? con un chatbot ¿bien? veamos acá el ejemplo ahí está estamos viendo los casos y ahí vemos un chatbot un chatbot que vamos a replay básicamente nos hace preguntas ¿bien? acá lo que buscamos a ver si funciona podía fallar y falló básicamente lo que buscamos aquí es entender si el usuario está está pronto o no para realizar una implementación de ERP ¿bien? lo que buscamos acá es entender si ese es ERP ¿bien? va a ser una implementación en 6 meses en 12 meses o en 24 meses entonces el chatbot que no me está funcionando en este momento lo que hace es un GIF ¿bien? así que supongo que después podrán podrán verlo no lo carga bueno no pasa nada básicamente el chatbot le preguntaba si está interesado en implementar un ERP o si tenía pensado en implementar un ERP y si la respuesta era positiva le preguntaba en qué plazo si era un plazo de 12 meses 24 meses o 36 meses además le preguntaba ¿qué cree que es la mayor dificultad de implementar un ERP? y ahí tenemos información también para mejorar esa venta final a la hora de contactar al prospecto posteriormente lo que buscamos aquí como les decía es con este tipo de herramientas una integración bastante compleja acá lo estamos integrando como les decía LinkedIn ChatGPT contenido dinámico de emails contenido dinámico público personalizado de Google AdWords o de Meta o de LinkedIn Ads estamos integrando contenido dinámico en el sitio del cliente ¿bien? pero todo pasa por el centro de Mautic y es Mautic que dispara esos diferentes eventos ¿bien? realmente eso nos ayuda a entender en qué fase del show ni está cada prospecto nos ayuda a entender qué podemos entregarle y qué realmente es de valor a ese usuario para para generar todo este tipo de interacciones y justamente buscar vender más mejor y sobre todo una experiencia óptima para este prospecto no buscamos molestar no buscamos hacer spam buscamos realmente generar valor a estos diferentes clientes bien por último estoy convencido que Mautic como les decía se puede integrar casi con cualquier herramienta podemos hacer cosas demasiado magníficas hoy en día el límite es la imaginación aunque sea un teaché Mautic se puede integrar con OpenAI se puede integrar con AdWords con LinkedIn con Looker con Google Tag Manager Analytics CRM Whatsapp Mindshare y Chatbot y vía APIs contra casi cualquier tipo de software realmente por eso digo que Mautic es una herramienta central y debería ser una herramienta central por su capacidad de integración y por su capacidad de disparar eventos en forma automática no tengo más para contarles me encantaría tener más tiempo para justamente explorar no quiero robar el tiempo a otros colegas y a hacer la conferencia acá tienen mis datos de contacto está mi email está mi LinkedIn quedo a disposición para conversar en los rooms quedo a disposición para si hay alguna consulta en este momento o para conversar más adelante le damos si hay algunas preguntas si no le doy paso a Julio para conversar y seguir conversando un poquito más ¿Qué tal Santiago? Pues la verdad que espectacular me encantó me quedé súper enganchado me voy a comprar un diccionario de APIs y empezar a usar hasta que me salga humo pues no tenemos ninguna pregunta no sé si hay alguna persona que tenga alguna pregunta veo ahí a mi amigo Oscar no sé si Oscar tenés alguna pregunta o algo que quieras consultar aprovechar aquí antes de que cerremos la sesión y pasemos otra cosa y si no pues evidentemente Santiago estará por los estará por los pasillos ¿no? Por supuesto esa es la idea de la exposición a la comunidad seguir compartiendo ideas disparar casos perfecto perfecto pues Santiago te agradezco muchísimo comparto totalmente lo que has dicho de hecho hay varias cosas que se han ido diciendo en el día de ayer hay una conferencia muy interesante sobre Tape que por lo que nunca lo había visto pero es algo parecido a Notion me parece es un Notion más pequeñito o algo por el estilo nunca lo utilicé Tape no tengo la menor idea pero bueno hay muchísima gente hablando de integraciones y estoy completamente de acuerdo contigo Mautic es un pulpo que se prende a todo y tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar hay que aprovecharlo y tiene una capacidad magnífica y es un excelente organizador es una excelente herramienta para disparar eventos en diferentes con diferentes integraciones no hay una herramienta que haga todo la magia que está justamente en utilizar las herramientas que se necesitan y utilizar a Mautic como orquestador de esas campañas y de esos disparos exactamente pues a los que estés por ahí muchísimas gracias a ti Santiago por supuesto y bueno espero verte pronto por supuesto y nada más los dejamos por aquí los dos y seguimos por ahí por los pasillos tomando un cafecito virtual nos encontramos cuando quieran estamos por ahí cualquier consulta hacemos nosotros y vamos a seguir disfrutando de la conferencia gracias hasta luego adiós chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.